Hasta el momento tenemos 21,785 muestras procesadas, dentro de las cuales el acumulado de casos positivos es de 11,549, 824 positivos más repartidos de la siguiente manera. El viernes fueron 298 positivos más, el sábado 268 positivos más y el domingo 258 positivos más. Los municipios afectados se agregan cuatro más, siendo el área conurbada la de mayor incidencia con 76% y la ciudad de Puebla con el 68%. Los municipios que se agregan son Acateno, Coatzingo, San Juan Atenco y Cuautinchan. Los casos activos, incluyendo ambulatorios y hospitalizados, son 1,306 repartidos en 74 municipios activos. En lo que respecta a la hospitalización, tenemos el total en todo el sector 822 hospitalizados, con 186 pacientes que requieren de ventilación mecánica asistida. Esto, en la red hospitalaria de los servicios de salud, tenemos 316 pacientes con 80 ventiladores funcionando. El IMSS nos reporta 266 pacientes con 52 ventiladores funcionando. El ISTE 57 pacientes con 8 ventiladores, ISTE 56 pacientes con 18 ventiladores, hospital universitario 20 pacientes con 4 ventiladores, hospital militar regional 14 pacientes con 6 ventiladores. Los hospitales privados nos reportan 93 pacientes hospitalizados y ocupando 18 ventiladores. En lo que respecta, lamentablemente, tenemos el acumulado de 1680, una diferencia de 168 defunciones más distribuidas de la siguiente manera. El viernes, 62 defunciones. El sábado, 70. Y el día de ayer, domingo, 36 defunciones.